¿Qué es el libro? Y luego hay ensayos que no tienen ni un numerito y a mí eso no me da nada de paso, a mí sí me gusta, o hay otros ensayos que dicen que China es un modelo de desarrollo y entonces a mí ya casi me da algo. Entonces, en ese sentido, sí, de repente pasaba yo del primer capítulo que es el de Gonzalo, pues Gonzalo fue mi profesor, Gonzalo Hernández de Icona, entonces para mí leer el primer capítulo de Gonzalo Hernández era así como, sí, hablamos el mismo idioma, entiendo perfecto. Y luego ya nos íbamos moviendo y me costó, ¿no? Pero de alguna manera, creo que es algo interesante. Porque creo que el chiste es leer libros que te cuesten. Creo que si solo leemos libros que no nos cuestan y que solo fluyen y que no te hacen pensar y que no te hacen reflexionar y que no te hacen estirar la liga y que no te hacen cuestionarte sobre cosas o ángulos que tú quizás no habías visto, pues no sé si sirvió de mucho el libro más allá de mero entretenimiento, que en sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Y en ese sentido, agradezco a César y agradezco a David que me hayan invitado a presentar este libro, porque sí me obligó a pensar como algunos, a intentar pensar como algunos de los autores con los que no necesariamente coincido, ¿no? Pero el solo hecho de ver otros puntos de vista me parece que abre la puerta al diálogo y al debate, como el nombre de la editorial, ¿no? Porque si no podemos dialogar y conversar con quienes piensan distinto, pues creo que estamos condenados a una sociedad que no se va a hablar en pedazos y creo que de eso no se trata. En segundo lugar, pasando eso, en segundo lugar, hablando de empleo y de salarios y habiéndoles dicho, ya anticipándoles la paz que me da tener numeritos, es bien difícil encontrar datos claros, no de empleo, de salarios. Y creo que los que están en esta mesa lo saben, a lo mejor el público no lo sabe, Ana lo sabe perfecto, ¿no? La complejidad que tiene encontrar datos congruentes, datos coherentes, datos consistentes, datos veraces, datos precisos sobre salarios. Y ahí les va, en términos muy sencillos, cuáles son nuestras dos principales fuentes de información para entender de salarios en este país. En primer lugar es la ENOE, la famosísima Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que les tengo noticias, es una encuesta de empleo, no de salarios. Entonces, es una muy buena encuesta para hablar de ocupación, para hablar de empleo. No es tan buena encuesta para hablar de salarios, porque no está diseñada para ello, o sea, no porque tenga ningún problema estructural, sino porque no está hecha para hablar de salarios. Entonces, esa es nuestra fuente primaria. Y nuestra segunda fuente son los registros administrativos que se tienen en el IMSS, que esos sí son registros administrativos, eso está muy bien, es un registro, y pues al final del día solo corresponde, pues más o menos, grosso modo, a una tercera parte de la población ocupada de este país. Entonces, pues por un lado tienes una fuente que no es muy precisa por la naturaleza propia de la fuente, y en segundo lugar tienes otra fuente que solo captura, pues más o menos, una tercera parte del mercado laboral del país. Entonces, pues si te quedas, la verdad es que muy cojo, cuando quieres hablar de salarios o cuando quieres hablar de ingreso, te quedas como deseando tener información más clara, información más consistenta, y no la tenemos, ¿no? O sea, hay quien nos dice por ahí que deberíamos de vincular las cuentas del SAT con los datos de ingreso, y sí, quizás en otro país podría hacerse. Aquí es muy complicado, porque tenemos un mercado laboral fragmentado y completamente roto, de lo cual hablaré en un momentito más. Siguiente, y otro tema con el IMSS, ¿no? Luego, pues los datos que nosotros consideramos como, estos sí son registros administrativos y no es una encuesta, y esto sí funciona porque sí puedo correr una regresión y va a salir muy bien, pues resulta que no, que también están subestimados, porque la gente registra a los trabajadores con un salario menor al que verdaderamente le pagan, pues para medir impuestos, y que creen, no es ilegal, y entonces tenemos un menjurje ahí súper complicado para medir cuánto verdaderamente ganan las personas en este país. Tercera dificultad, la propia definición de salario digno, ¿no? La propia definición de salario digno es, ¿y qué es eso? Hay por ahí algunos ensayos que dicen salario justo, que no sé si sea lo mismo, salario decente, que tampoco sé si sea lo mismo, creo que no, pero es otra cosa, salario digno propiamente sin especificar qué es, y entonces, de nuevo, sin numeritos, a mí me da estrés, ¿no? Y entonces, buscando los numeritos, hay por ahí un par de ensayos, no muchos más, que mencionan algunas cifras. La primera está en el primer ensayo, en el de Gonzalo, que menciona un salario digno que rondaría aprox 12 mil pesos al mes con los números actuales, evidentemente estoy usando números actuales. Luego, por ahí hay otro ensayo que habla de 20 mil pesos al mes, ¿no? Por ahí. Y entonces dije, bueno, vamos a ver cuántas personas ganan más o menos de 12 mil pesos al mes. Y entonces le pedí a Ana, que aquí nos acompaña, entonces si tienen quejas y dudas, Ana, ahí te van a caer. Entonces, de la población formal, bueno, vamos con los registros del IMSS, para empezar. Con los registros del IMSS, ¿cuántas personas ganan 12 mil pesos al menos, perdón, perdón, menos de 12 mil pesos al mes, o hasta 12 mil pesos al mes? 59 por ciento. Ok. Vámonos a los datos de formalidad y de informalidad de la ENOE. ENOE, de nuevo, como les dije, ¿no? La ENOE. Según la ENOE, las personas ocupadas de forma formal, es decir, que tienen un registro en la seguridad social, 40 por ciento de las personas ocupadas en la formalidad ganan menos de 12 mil pesos. Menos de 12 mil pesos. 40 por ciento de las personas ocupadas en la formalidad. Eso nos da una pista de por dónde va la cosa. Y si usamos la informalidad, que son aquellos que no tienen ningún registro en ningún sistema de seguridad social, el 60 por ciento de la población informal gana menos de 12 mil pesos al mes. Ahí están los datos, ¿no? Entonces, sí nos queda así como, de alguna manera se te estruje la panza cuando oyes que 60 o 40, o qué les gusta, 50 para promedio. O sea, 50 por ciento de la población ocupada ganan menos de 12 mil pesos al mes. Nada más imagínenselo ustedes, o sea, para poderlo referenciar y que no sea un dato únicamente que se quede ahí flotando en la conversación, ¿no? Imagínenselo ustedes mismos, 12 mil pesos al mes. Y luego, pues, tienes que pensar en la informalidad y la formalidad y este mercado laboral roto, del cual se ha hablado ampliamente en esta Feria Internacional del Libro. Pero hay algo que me llamó enormemente la atención en este libro y que me preocupó sinceramente. Y creo que, no me preocupó por el libro, me preocupó porque no está ahí el debate y creo que tendríamos que abrir un debate en ese sentido. Gran parte de los trabajadores agropecuarios son informales, si no es que todos, ¿no? O sea, me atrevería a decir que casi todos. Y casi no se habla del campo. Casi no se habla del campo. Porque, claro, los ensayos, y si yo hubiera, si a mí me hubieran invitado, que no me invitaron, pero si a mí me hubiera invitado a escribir un ensayo, no hubiera podido presentar nada, ¿no? Entonces, si yo hubiera tenido que escribir un ensayo en este libro, evidentemente hubiera buscado datos, porque pues es lo que uno hace, ¿no? Y sobre todo si quieres tener cierto rigor y entonces pues buscas muchos datos y haces relaciones y gráficas y demás y p-values y demás, que se vuelve muy divertido. ¿Y de dónde tenemos datos? De nuevo, de la ENOE y del IMSS. Y si quieres datos un poquito más cercanos, o sea, más precisos, te vas al IMSS. ¿Y dónde están los trabajadores del campo? ¿Están en el IMSS? ¿Los trabajadores del campo ganan un salario o tienen un ingreso? Que son cosas distintas, ¿no? Y entonces, sí me parece que nos hace falta una discusión mucho más profunda y mucho más, tenemos que rascar mucho más a lo que pasa en el campo, porque creo que gran parte de la discusión, que se ha centrado siempre en formalidad, informalidad y ganan más los formales, ganan más los informales y sí, tal, 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 deja de lado siempre, siempre, a los trabajadores del campo. Y sí me parece que si queremos hablar de un salario justo, tenemos que hablar de los trabajadores del campo. Me puse a revisar las cifras, perdón, otra vez, ¿no?, de qué estados, de qué estados tienen un ingreso promedio, un ingreso promedio, los promedios son muy engañosos, ¿no?, los promediosos son muy engañosos porque tienes, ¿no?, pero como estado, nada más, ¿qué estados tienen un ingreso mayor a los 12 mil pesos? Ingreso promedio, de todos los trabajadores, ¿eh?, de todos los trabajadores de los 32 estados del país, ¿cuántos estados creen, ustedes, así a hoja o encuérdida, ¿cuántos estados ustedes creen que tengan un ingreso promedio mayor a 12 mil pesos? Uno. CDMX, wrong. Baja California Sur. Baja California Sur por los cabos y la BAS. Entonces, sí, creo que la discusión da para mucho. Muchas gracias. Aplausos.